Nada más entrar en un clásico universitario, terminar en el 1, ser la suerte más campeona en la unicación. ¿Es así? Es así. Empezamos un poquito más en 15 años, después nos fuimos armando, un membro mayor y terminamos en un muy buen nivel. Nos toca contra el universitario que es un rival lindo, siempre son partidos lindos, pero la serie final y la final siempre son partidos afuertes. Bien, vamos a ver cómo es. ¿El fuerte cuál es? El fuerte está convencida, nosotros estamos convencidos de cómo hacer y con eso lo que venimos haciendo a nivel juego, digamos, lanzar, cómo lograr. ¿Quién es más de la carrera de trabajo?